Muy buenas tardes a todos los Tengo el gusto de dar la apertura para el ciclo Países 2024 dedicado a la República Argentina. Saludo especialmente a las autoridades del gobierno argentino que nos acompañan hoy, Santiago Pordelamne, subsecretario de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, y a nuestro representante o representante de Argentina ante Aladi, el embajador Alan Claudio Veró, que trabaja con nosotros en forma permanente en la Secretaría. También a los especialistas Jonathan Trianón, director de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona Atigma, y a Roberto Rosotto, gerente general de la agencia ProCordo. Este ciclo País, o este ciclo Países que hemos inaugurado hace dos años aproximadamente, están destinados precisamente a difundir a los países miembros los instrumentos y los servicios que están a disposición o que pueden ser utilizados en el marco del proceso de integración. Y en esto, las cifras que podamos manejar, como ustedes saben, las conocen todos ustedes, son especialistas en comercio y en determinadas actividades que hoy son de una enorme predominancia y novedad. Cuando se terminó la ronda Uruguay del GAT, en la que se dio comienzo a la Organización Mundial de Comercio, en aquel momento solo se negociaban bienes, aranceles y algunos otros instrumentos vinculados lateralmente con la propiedad intelectual, pero los servicios todavía no estaban en el centro de lo que eran las negociaciones y la proyección del comercio internacional. En tiempos en que el multilateralismo iniciaba una etapa, que hoy lamentablemente está afectada por determinadas circunstancias globales, que no son del caso en este momento de detallar. Pero sí en el tema de los servicios, simplemente mencionar, porque ustedes lo saben, cuál es el porcentaje en que han aumentado los servicios y qué diferencia existe entre el comercio de servicios hoy y el comercio de bienes. Quiere decir que va avanzando de forma permanente y que son también elementos que integran esta modernidad del mundo en la que los datos transfronterizos, los servicios de toda naturaleza, están tomando un enorme dinamismo. No digo los casos del turismo, que todos conocemos como la Argentina, pero eventualmente y fundamentalmente el tema del transporte y algunos otros. Pero el transporte quizás hoy en el ámbito regional son los servicios que deberían tener mayor agilidad y mejores instrumentos para poder promover y dar oportunidades del comercio en todos los aspectos de este continente tan grande, tan importante, en la que la economía argentina con la economía brasileña en Sudamérica son las economías con mayor peso y mayor relevancia en materia de producción de bienes y también de servicios. Así que de acuerdo a la información que maneja la Secretaría General y que es obviamente revitida por la representación argentina y la UNTA, que es la Conferencia Nacional de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, hay un índice que se ha elaborado, que es el índice de ventaja comparativa revelada, que será explicado posteriormente en detalle, que arroja que los sectores de exportación de servicios por parte de la Argentina y con mayor competitividad. Viajes vinculados al turismo, los servicios de informática, servicios empresariales, personales, culturales, recreativos en todas sus expresiones, y también los servicios audiovisuales que han sido objeto de una reunión acá en la Secretaría General en una ronda de negocios para ir analizando y su proyección, en la cual se identifica la demanda regional de aproximadamente 80.000 millones de dólares. Y en estos temas de servicios hay tres aspectos que se vinculan, que son los multilaterales, los regionales y los bilaterales. En el aspecto multilateral, la Argentina tiene cerca de 63 acuerdos vinculados con subsectores de los servicios. En el ámbito regional, que también se pueden ver desde el punto de vista bilateral, porque están relacionados con los acuerdos de alcance parcial, tiene acuerdos con Chile y con Colombia. Es decir, todos estos temas que van a ser explicados por nuestros técnicos tienen una enorme, vamos a decir, potencialidad. Y esa potencialidad significa que en la región pueden existir con esta demanda que hemos manifestado oportunidades y en particular con este sistema de servicios hoy tan moderno para las micro, pequeñas y medianas empresas, las que son creativas y las que están tratando de, no solo de desarrollarse internamente, de acuerdo a las asimetrías del mercado, sino también a la proyección y exportación dentro de la propia región. De manera que este es un poco el planteo que le hacemos a la República Argentina en esta expresión de libre comercio, que es precisamente el objetivo que debemos perseguir. Y para eso existen dos cosas, dos elementos que son comunes a todos los países. La voluntad política y el conocimiento de los instrumentos que se ponen a disposición para poder aumentar este sector, servicios con todas sus características, que cada día va a ir avanzando mucho más respecto del comercio de bienes. Y que va a estar más relacionado con la regulación del comercio y aspectos a ella vinculados que a los propios aranceles que eran los viejos instrumentos en el que el proteccionismo, por ser así, se fue desmantelando a partir de una apertura de la economía debido a la productividad que aporta la tecnología y a la competitividad en todos los aspectos y particularmente en los temas de servicio. Por eso yo lo inauguro con mucho gusto, pero también para darles el estímulo que todos conocen, pero también para ponerlos a disposición los instrumentos que tienen, para que se utilicen, para que existen voluntad política en una Secretaría General o en una organización como la LADY que no tiene otro objetivo ni otra competencia que es trabajar exclusivamente en el comercio. De manera que los demás variables que juegan en el mundo, que no son pocas, en materia política, en materia de seguridad, o lo que fuera, son, de alguna forma inciden, pero son ajenas a lo que es el objetivo principal de la integración, cuyo comercio alcanza apenas en los países desde la LADY-13 apenas el 12%, frente a lo que avanza en otros aspectos continentes como el caso de la Unión Europea o el caso de Asia. Es decir, la potencialidad es importante, estamos hablando de una demanda de 80.000 millones de dólares y obviamente todo está vinculado a políticas públicas de los países, a una apertura comercial que cada día se acentúa y a los instrumentos que pueden estar a disposición o que están a disposición de los países para que al margen de cualquier otro tipo de diferencia que se pueda plantear en otros ámbitos, el objetivo es que la micro, pequeña y mediana empresa pueda tener oportunidades nada menos que en este sector de los servicios donde la inclusión social es de alguna forma el vehículo más importante para obtener no solo prosperidad, bienestar y sobre todo paz social en el sentido que empleo, trabajo y progreso están vinculados precisamente a lo que podemos hacer nuestros países y con otros compromisos en el Tratado de Montevideo. Así que tengo el gusto de inaugurar esto, esta sesión de Ciclo País hoy para la Argentina en el ámbito de los servicios con obviamente la presencia del subsecretario de la Secretaría General de la LAD, del jefe de departamento, de los funcionarios que han trabajado técnicamente pero, y obviamente del embajador, pero transmitirles este mensaje están, los instrumentos están, la voluntad política está planteada y nosotros de alguna forma somos ese vínculo para que los temas del empleo y el comercio se concreten en un ámbito de paz y de bienestar social. Muchas gracias y ahora le doy la palabra como el protocolo indica que eso lo tiene. Muchas gracias. Gracias secretario por sus palabras. Ahora a continuación palabra del subsecretario de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía Santiago Pordelani. Adelante por favor subsecretario. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar agradecimiento a Sergio Abreu y a todos los directivos ahí presentes por darnos este espacio del cual valoramos muchísimo. Soy el subsecretario de Economía y Conocimiento que es una economía que en Argentina es muy relevante pero poco conocida. en general se identifica más a la Argentina por la exportación de los bienes y productos asociados con el agro con la minería con nada con los commodities en particular pero la economía del conocimiento es una economía en sí misma basada en el talento profesional de los argentinos junto con la tecnología avanzada y de punta que no solamente transforma toda la matriz productiva local sino que es generadora de empleo de calidad y que a su vez digamos estamos trabajando muy fuertemente en básicamente la internacionalización en la exportación de los servicios. Hoy es el tercer sector productivo de mayor exportación en la Argentina con una potencialidad muy grande involucrando justamente muchas industrias como bien lo mencionaba el señor secretario general y básicamente incluye desde áreas de tecnología de las tecnologías más tradicionales a las tecnologías más avanzadas el cloud computing ciencia de datos todo lo que es la inteligencia artificial la robótica nada de alguna manera es un sector muy dinámico y donde hay una capilaridad a nivel a nivel del país que hace que se puedan aprovechar todo el talento federal que hay en todas las provincias de la Argentina que no solamente las personas se pueden formar sino que pueden trabajar desde cualquier pueblo cualquier provincia para cualquier lugar del mundo digamos y en ese sentido es que estamos con un plan muy importante dentro de la subsecretaría que es parte del Ministerio de Economía de la Argentina para fomentar las exportaciones y crecer aún más sabiendo que tenemos mucho potencial mucho talento y un montón de activos como país y este espacio nos da la oportunidad para dar visibilidad a un sector que no es tan conocido de la Argentina y por eso estamos muy agradecidos acá me acompaña Alejandro Vici que es el director de internacionalización que es parte de la subsecretaría y es una posición nueva porque definitivamente creemos mucho en la exportación de servicios profesionales generando nuestra marca país en la economía del conocimiento viendo todo el talento que tenemos y a su vez como decía recién trabajando muy articuladamente con una mirada muy federal con todas las provincias y sabiendo que hay muchos activos y hoy es parte de la agenda no solamente de la agenda nacional sino de las agendas provinciales el desarrollo de esta economía del conocimiento hoy estamos con un foco puesto por un lado en toda la exportación de servicios profesionales no solamente en los temas tecnológicos sino también en los temas de nano y biotecnología en los temas audiovisuales en los temas satelitales y sobre todo también en un sector que que son los global delivery centers que básicamente es una tendencia a nivel global donde las multinacionales tratan de concentrar algunas actividades de la operación de sus empresas en determinados países para ganar eficiencia escala y calidad profesional y hay más de 150 centros de servicios de multinacionales en Argentina que dan servicios para sus filiales en el resto del mundo y muchos a nivel latinoamérica también ¿no? y la verdad es que estos centros tienen en algunos casos más de dos décadas de historia y en este momento sentimos que queremos poner una impronta mucho más proactiva para salir a desarrollar y atraer mucho más multinacionales para dar exportaciones de servicios a sus filiales en el mundo y estamos teniendo en este cambio de gobierno quizás una mirada muy positiva en cuanto a la apertura de Argentina al mundo y la verdad que tenemos muchas visitas en ese proceso de análisis ¿no? a su vez todo el sector informático los sectores que he ido mencionando son sectores centrales para toda la economía no solamente de las grandes empresas sino de las micro pequeñas y medianas empresas del país y estamos trabajando en programas específicos de exportación de servicios junto con la cancillería argentina y obviamente el sector privado tanto el sector privado de grandes empresas como el sector privado de las pequeñas y medianas empresas en cada una de las industrias digamos y trabajando en el armado de millones comerciales trabajando en básicamente en ronda de negocios y acompañando fuertemente en programas que fomenten e incentiven más la exportación de servicios en un momento del país donde también necesitamos obviamente solidificar y tener divisas tener dólares como parte del proceso que estamos viviendo a través de nuestra macroeconomía digamos y nos sentimos que tenemos un potencial muy grande tenemos ventajas obviamente tenemos una ley específica que beneficia las exportaciones y la instalación de grandes inversiones justamente para dar servicios profesionales al mundo y tenemos un talento altamente reconocido que hacen que creamos fuertemente en todo el potencial que tiene Argentina en este sector exportador realmente estamos trabajando también administrando esa ley la ley de economía de conocimiento que que es muy importante justamente para todo el desarrollo del sector y también la generación de muchos puestos de trabajo más de 400.000 puestos de trabajo a nivel de todo el país que hoy se está trabajando exclusivamente para el exterior con lo cual habla básicamente de un universo muy pero muy significativo dentro de la economía local digamos y muy importante para la Argentina por eso nada agradezco muchísimo esta enorme oportunidad de participar en el evento sé que se va a presentar un caso de bueno justamente de toda la innovación que se está generando en la ciudad de Mar del Plata el cual yo llegué ayer visitando el polo Atigma y a su vez todo el caso de éxito que es la provincia de Córdoba que también tuve la oportunidad de estar ya dos veces en mis pocos meses en función y en cada provincia que voy en cada ciudad que voy me maravillo con las capacidades el talento y la oportunidad de exportar y hacer crecer más esta industria que el gobierno nacional tiene pleno convencimiento que es un sector estratégico para el país con lo cual nada muchísimas gracias y nada a disposición de de aprovechar cada espacio que tengamos y en particular a Aladi por básicamente porque es un organismo tremendamente importante y clave para el desarrollo de la Argentina muchas gracias subsecretario a continuación le vamos a ofrecer la palabra al representante permanente de Argentina para Mercosur y Aladi el embajador Alan Brau adelante embajador muchas gracias estimado secretario general Sergio Obreu señor subsecretario de economía del conocimiento Santiago Pordelán de distinguidos expositores y participantes es una satisfacción dirigirme a ustedes junto al secretario general del Aladi y al subsecretario Pordelán en esta apertura del ciclo país que nos reúne hoy con Aladi hemos planificado esta actividad para destacar la relevancia del comercio de servicios en nuestra región al que se hacía referencia tanto por el secretario general como por el subsecretario con especial énfasis en Argentina la Aladi está dedicando estas actividades a cada uno de los países miembros quiero agradecer a la Aladi por la organización de este evento que nos brinda una plataforma para explorar las oportunidades y los desafíos que este sector estratégico presenta especialmente para las MIPIMES argentinas el comercio de servicios no solo impulsa el crecimiento económico sino que también abre nuevas puertas para nuestras micro para pequeñas y medianas empresas más allá de lo que escuchamos de la participación de las empresas multinacionales en nuestro país fortalecer el comercio de servicios es crucial para nuestras pymes y para que ellas puedan acceder al mercado regional que es al que se dedica la Aladi en particular y también a los mercados internacionales como producto del acceso a los mercados regionales que son los más inmediatos en muchos casos eso lo que buscamos es que se mejore la competitividad y que se integren en las cadenas de valor regionales y globales el objetivo de este evento en particular es poner al alcance de las MIPIMES argentinas información sobre las herramientas de comercio exterior en materia de servicios que ofrece la Aladi a las empresas para la toma de decisiones fundamentadas sobre las oportunidades de exportar sus servicios aprovechando los acuerdos en el marco del tratado de Montevideo de 1980 Las herramientas que brinda la Aladi proveen inteligencia comercial y son de acceso gratuito es un dato muy importante también para incentivar el interés de las empresas en los productos de Aladi Las empresas participantes se incorporan a su vez en la plataforma PYMES latinas grandes negocios que tiene la Aladi y que conecta a las empresas de la región También con Aladi ofrecemos capacitación sobre exportación de servicios en particular de servicios basados en el conocimiento Contamos en este evento con la valiosa participación de los técnicos de Aladi y de destacados expositores con quienes compartirán sus experiencias exitosas en esta área Ya hemos escuchado que van a participar el señor Jonathan Trianón de Mar del Plata y el señor Rosotto de de Córdoba de Pro Córdoba la agencia Pro Córdoba Este encuentro es una valiosa oportunidad para compartir ideas y para generar acciones que fortalezcan nuestra integración regional y que apoyen a nuestras pymes en su expansión hacia nuevos mercados en la región Estoy convencido de que las discusiones de hoy contribuirán significativamente al logro de este objetivo Los invito a todos a participar activamente y aprovechar al máximo las oportunidades que este evento nos ofrece en este marco de la Aladi y buscando la expansión regional de nuestras empresas en el mercado Muchísimas gracias Muchas gracias embajador por sus palabras así como las autoridades anteriores Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo solicitamos que en el caso de tener consultas realizarlas a través del chat las cuales serán atendidas dependiendo del tiempo y al finalizar la intervención los panelistas o posteriormente vía mail serán respondidas Pasamos entonces a presentar a los técnicos de Aladi para los paneles previstos tenemos Alejandro Bonilla jefe del departamento de acuerdos y negociaciones Analia Peña técnica del departamento de acuerdos y negociaciones y Felipe Bertamini técnico del departamento de promoción del comercio y desarrollo de la competitividad Adelante Alejandro para dar comienzo con los paneles previstos Muchas gracias buenas tardes a todas y a todos y bien bueno pues continuando con la agenda prevista para la tarde de hoy iniciaremos esta conversación hablando sobre las particularidades del comercio de servicios creo que ya durante la presentación del evento ha sido muy ilustrativa la participación cada vez más relevante de los servicios en materia de comercio internacional y bueno pues aquí creo que cuando comparamos el tema de bienes efectivamente en el área de establecimiento de disposiciones de criterios y de la normalización del comercio bueno pues hay una brecha de más de 50 años entre el comercio de bienes y servicios no obstante bueno pues esta materia ha ido ganando su propio espacio y con creces ha demostrado cuál es la relevancia recordemos que por ahí del año 1948 es cuando el acuerdo general sobre aranceles adoneros y comercio empieza a sentar las bases para el intercambio de mercancías y es hasta el año 1995 cuando en el marco del acuerdo general sobre comercio de servicios en el marco de la OMC es que tenemos ya la materialización de disposiciones y de criterios fundamentales que van a dar certidumbre al intercambio entre los países no sólo de la región sino a nivel global entonces bueno pues esta brecha repito de 50 años tenemos que acercarla tenemos que reducirla y ese es el motivo por el que la tarde de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos las oportunidades y la posibilidad de contar con información suficiente que lleve a la materialización del comercio aquí también ha sido objeto de la conversación del día de hoy la relación o a veces lo difícil que resulta separar el tema de comercio de mercancías del comercio de servicios ¿por qué? porque hoy en la actualidad se estima que el 30% del valor del intercambio de mercancías está relacionado directa o indirectamente con la materia de servicios entonces lo primero que sería importante para nosotros al abordar este tema es tener todo el espectro o toda la amplitud que el comercio de servicios representa repito ya sea de exportaciones directas de exportaciones indirectas de la participación en el comercio de mercancías relacionadas con tecnología con desarrollo de innovación y también con la propia incorporación de servicios en los bienes entonces bueno pues creo que podríamos entonces estar considerando estas amplitudes y también un elemento fundamental que forma parte de las conversaciones del día de hoy tiene que ver con inversiones entonces es del conocimiento que dentro de los modos reconocidos internacionalmente para el intercambio de servicios tenemos el tema de la presencia comercial que vamos a ver más adelante pero bueno pues lo que nos obliga es a estar siempre atentos posterior a la emergencia sanitaria sabemos que ha habido y es conocida la reconfiguración de los mapas de producción de los mapas de movimiento de bienes y servicios y sobre todo de la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor para la generación de estas operaciones entonces bueno pues ese es uno de los elementos que destaca a los servicios ya que es un sector que con mayor oportunidad puede acercarse a las necesidades específicas del usuario a las particularidades de los mercados cada experiencia en el consumo de servicios resulta con alguna calificación particular y bueno esa es una de las bondades que nos hace diferentes el comercio de bienes que el comercio de servicios no solo en la región sino a nivel mundial el año 2023 nos muestra que uno de cada cuatro dólares que ha sido incorporado en la contabilidad del comercio internacional tiene que ver con servicios es decir este espacio y esta importancia que ya hemos dicho se refleja en esta materialización y cada vez mayor participación del rubro de servicios en el intercambio entre naciones entonces esto no solo es que haya ganado un espacio en estas cifras sino que también tiene aportes y ha incorporado aquellos sectores de la innovación de la creatividad y sobre todo la participación o la posibilidad de que las empresas de diferentes tamaños que no tienen grandes estructuras digamos para llevar a cabo operaciones de mercancías con el uso de la tecnología hayan podido incorporarse en estas cadenas de valor entonces bueno pues todas estas bondades son las que hoy nosotros tenemos la obligación como asociación de generar productos de generar instrumentos que precisamente ayuden a la toma de decisiones y vayan reduciendo la posibilidad o reduciendo el riesgo en la arquitectura en el diseño de negocios es el conocimiento que bueno pues al reducir el riesgo en la generación de negocios esto se refleja en precios en la competitividad que tienen nuestros servicios en los otros mercados y esto genera específicamente los flujos comerciales a través de los diferentes modos de prestación de servicios un dato relevante que ya se ha mencionado es el crecimiento de por ejemplo en el año 2000 entre el año 2021 y 2022 el crecimiento en materia de comercio de bienes fue del 12% a nivel global y en la región Aladi vale la pena indicarle que este fue del 15% es decir hubo un mayor crecimiento al interior de los países de la región que con el intercambio que se tiene con otros países fuera de la región y a nivel de servicios por ejemplo si bien el crecimiento global fue del 19% en la región fue del 26% es decir tanto en bienes como en servicios el crecimiento fue mayor al interior de los socios de esta asociación lo que deja ver con creces cuál es la ventaja y cuáles son los elementos beneficiosos de contar con una red de acuerdos una red de disposiciones que ofrecen incertidumbre a los agentes económicos que formamos parte de estos de esta asociación entonces un elemento fundamental con el que queremos iniciar esta conversación que para en algunos casos será una obviedad pero en otros nos ayudará mucho a empezar a ilustrar o empezar a materializar nuestras estructuras de negocios nuestros planes de negocios es la diferencia entre el comercio de bienes y comercio de servicios la principal la que tendríamos que tomar en consideración de manera prioritaria es precisamente que estos no son perdurables es decir los servicios no se pueden guardar no se pueden almacenar sino que son directamente están directamente relacionados con el momento en el que consume el usuario estos servicios por eso es que no son tangibles hasta antes de consumirse hasta antes de generar precisamente lo que hoy actualmente se reconoce como la experiencia de los servicios porque no solo tiene que ver con el cumplimiento fundamental de las necesidades sino con la capacidad de poder dar un plus a las expectativas de los usuarios otra característica que diferencia de manera sustancial la generación de estas estructuras de negocios son que no son repetibles no son idénticos aun cuando se establecen estándares y criterios elementales para la prestación homogénea de los servicios la percepción que puede tener el usuario en el momento en el que lo está recibiendo marca una gran diferencia y esta es otra de las características de hacer la customización la participación identificar los elementos de diferenciación entre servicios que podrían parecer idénticos la no divisibilidad de los mismos esto es que no se puede separar la producción y el consumo ya hablábamos cuando se hacen tangibles es cuando se están consumiendo precisamente los mismos y esto es una característica muy destacada en la generación de estructuras o en los proyectos de negocios y la última a la que queremos referirnos de mayor importancia es la que se refiere a que los servicios no refieren propiedad es decir los usuarios pagan por el derecho de uso pero no así por la propiedad de los mismos entonces estos son elementos básicos que de manera tácita las incorporamos en la generación de estas estructuras comerciales sin embargo siempre hay que tenerlas en consideración cuando estamos hablando de estos intercambios internacionales por otra parte también en la literatura en la jerga en la materialización de disposiciones en los acuerdos ya sean regionales bilaterales o multilaterales así como en la generación de estadística vamos a distinguir cuatro modos de suministro el primero se refiere a suministro transfronterizo es decir que lo que cruza la frontera entre el proveedor y el consumidor es el propio servicio no hay un desplazamiento de personas no hay la necesidad de una coincidencia física para poder prestar y recibir este servicio aquí básicamente vamos a encontrar elementos como la consultoría los estudios la capacitación a distancia y bueno vale la pena también indicar que de conformidad con datos de la Organización Mundial de Comercio durante los últimos 15 años esta modalidad o este modo de prestación de servicios se ha triplicado es decir deja ver la participación la relevancia del uso de la tecnología del intercambio a través de medios electrónicos de estos prestación de servicios a través de las fronteras el modo 2 lo llamamos como consumo en el extranjero es decir el consumidor cruza la frontera acudiendo a otro territorio para recibir el servicio el territorio del proveedor el modo 3 es la presencia comercial aquí bueno pues ya lo habíamos indicado anteriormente si existe la presencia comercial del prestador del servicio en el territorio del consumidor es decir las empresas instalan hacen presencia física para poder prestar los servicios aquí un servicio típico que podremos identificar es el caso de la banca el caso de instrumentos financieros que tienen presencia en el territorio del consumidor y que además requiere o representa una instalación relacionada con el tema de inversiones es aquí donde empezamos a vincular algunos otros temas comerciales algunas otras disposiciones nacionales que deben tenerse en consideración cuando se hace la estructura del negocio del tamaño que sea la empresa el modo 4 es la presencia de persona física que de modo inverso al modo 2 quien se mueve para prestar el servicio es el proveedor se mueve al territorio del consumidor y regresa al suyo es decir no hace presencia comercial no tiene la necesidad o la obligación de establecerse en el territorio del consumidor simplemente sale presta el servicio y regresa aquí también vamos a encontrar actividades de consultores actividades artísticas que tienen que ver con esta contabilidad de servicios pero como ya lo mencionaba anteriormente hay otro elemento que forma parte hoy día de nuestra posibilidad de incorporarnos en el comercio internacional y tiene que ver con la servicificación la incorporación de tecnología la incorporación de software de muchos elementos de desarrollo creativo y que se incorporan a los bienes el ejemplo que me gusta utilizar en estos casos es por ejemplo la compra de un vehículo automotor finalmente si bien al final el usuario recibe un bien una mercancía o un auto la decisión de elección de marca y modelo tiene que ver con las capacidades de desarrollo de tecnología que este mismo puede tener y esto tiene que ver precisamente con la incorporación de estos elementos creativos con estos desarrollos que tienen que estar alineados al bien entonces como ya decíamos actualmente una tercera parte del valor de las mercancías tiene que ver con el desarrollo de servicios tecnológicos incorporados a los mismos por lo tanto la posibilidad de incorporarnos en estas cadenas de valor tendrá que ser de manera amplia tendremos que ver todas las posibilidades y tener en consideración la manera en que nos vamos a incorporar de manera directa o indirecta a las cadenas de intercambios comerciales entre los diferentes países entonces de manera particular este es el dato la cifra que les comentaba en donde se ve claramente que a nivel regional el incremento de los servicios para el año 22 tuvo que ver con el establecimiento o la existencia de la región alineado en la evolución de las exportaciones de Argentina vemos que bueno pues en el año 2021 como efecto de la emergencia sanitaria hubo una reducción sobre todo destacando el tema de viajes en donde hubo la necesidad de cancelar este tipo de operaciones no obstante a partir del año 22 la recuperación es muy clara y es el momento es la oportunidad en la que debemos de tomar las iniciativas necesarias para poder incorporarnos y formar parte de estas cifras alentadoras de no solo alcanzar los niveles que se tenían previo a la urgencia sanitaria sino incorporarnos en esta reestructuración del mapa productivo internacional solamente como inicio porque vamos a tener la posibilidad de ver a detalle más adelante cuáles son las condiciones o los elementos más destacados que nos genera certidumbre en la establecimiento y en contar con acuerdos en materia de servicios bueno pues uno de ellos es las condiciones de acceso a mercado es decir se establecen claramente cuáles son las condiciones los requerimientos que deben cumplir los proveedores y los servicios para poder tener presencia en usuarios consumidores de otro territorio en la condición de trato nacional que es desde mi particular opinión uno de los elementos clave que tiene que ver con servicios y con muchas otras disposiciones establecidas en los acuerdos internacionales de comercio y que nos garantiza que tanto el prestador de servicio como el servicio va a tener un trato no diferenciado respecto de los nacionales y esto lo que genera es la certidumbre de no discriminación de no un trato menor de no tener por ser un servicio o un proveedor de otra parte un trato que nos ponga en desventaja frente a la competencia local la lista de compromisos también vamos a ver más adelante cómo es que se conforma y vamos a ver unos ejemplos de la definición de la cobertura de las disposiciones es decir cuáles son los rubros de servicio los elementos que debo tener en consideración de manera positiva o negativa para poder entonces comprender el alcance de los acuerdos y de esta manera tener claridad sobre lo que puedo esperar al tener mi definición de intercambio con un país socio de la asociación entonces esto es de manera indicativa ahorita vamos a profundizar en ellos Analia Peña nos va a hacer el favor de continuar con este detalle procesar no sólo en términos del hilo conductor de los 13 países de la asociación que es el acuerdo general sobre comercio de servicios del cual formamos parte de los 13 socios sino también en la oportunidad en aquellos acuerdos bilaterales que también están registrados en la asociación y que generan un beneficio adicional una precisión un detalle procedimental que garantiza con mayor amplitud las posibilidades de llevar a cabo el intercambio entonces yo regreso más adelante con otra exposición cedo ahora el micrófono a Analia Peña del departamento de acuerdos y negociaciones gracias muchas gracias Alejandro buenos días a todos buenas tardes perdón si a continuación lo que vamos a hacer es presentar brevemente cuáles son los contenidos de los acuerdos sobre comercio de servicios como bien lo dijo Alejandro la utilidad de los acuerdos de comercio de servicios es que ofrecen a los operadores a los que quieren exportar servicios un marco de certezas jurídicas es decir cuáles son las condiciones que voy a tener que cumplir para acceder a los mercados de destino ¿verdad? justamente lo que mencionaban cuáles son esas condiciones de acceso a los mercados entonces yendo a cuál es la estructura en concreto de los acuerdos comerciales en materia de servicios brevemente tenemos tres principales bloques el primero de ellos son los principios generales que los principios generales es importante destacar que es en casi todos los acuerdos los mismos desde el acuerdo general de comercio de servicios de la OMC hasta los últimos y más modernos TLCs todos tienen los mismos principios generales vamos a ver más en detalle el concepto de cada uno de ellos pero adelantamos que bueno los principios generales refieren a trato nacional nación más favorecida principios de no discriminación acceso a mercados ya lo hablamos presencia local transparencia y reglamentación nacional eso sería básicamente los principios generales que se repiten en casi todos los acuerdos sobre comercio de servicios luego viene la cobertura en concreto cuáles son los sectores que están cubiertos por el acuerdo cuáles son los sectores que están liberalizados los que están por fuera de la cobertura del acuerdo los que no se liberalizan o aquellos que se liberalizan pero con determinadas restricciones o limitaciones vamos a ver que los países pueden adoptar tres enfoques para generar estas listas la cobertura del acuerdo que es el enfoque de lista positiva que es el enfoque utilizado por el acuerdo general de comercio de servicios del OMC el enfoque de lista negativa y hay un tercer enfoque menos utilizado pero hay acuerdos también que lo utilizan que es el enfoque híbrido pero me voy a detener un poquitito más adelante también en eso y después en los acuerdos de comercio de servicios también vamos a tener apéndices o anexos que tratan reglamentan sobre sectores específicos como por ejemplo lo que tiene que ver con la entrada temporal de personas de negocios los visitantes de negocios las telecomunicaciones servicios financieros y servicios profesionales son todas disciplinas o normativas que van a estar reglamentadas en apéndices o anexos al capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios y después lo que es importante también destacar cuáles son las excepciones cuáles son los sectores que nunca van a estar contemplados en un acuerdo sobre comercio de servicios ellos son básicamente el tráfico aéreo lo que refiere a los permisos de tráfico aéreo no trata de servicios en tierra ni venta de pasajes sino solo el tráfico aéreo los servicios de contratación pública o compras públicas esto siempre va a estar reglamentado en un capítulo aparte del acuerdo o del TLC y los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales estos son todos los servicios que son suministrados no en condiciones de competencia policía bomberos seguridad pública etcétera obviamente no son servicios pero no van a estar nunca reglamentados en un acuerdo sobre comercio de servicios entonces esta es básicamente la estructura general de un acuerdo sobre comercio de servicios yendo a los principios generales como les comentaba que son casi siempre los mismos los primeros dos refieren a principios de no discriminación el trato nacional dice que no se le va a poder a la cada parte otorgará a los proveedores de servicios de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios nacionales es decir no se va a poder discriminar a los proveedores de servicios de la otra parte del acuerdo en favor de los proveedores de servicios nacionales y el trato de la nación más favorecida tiene un sentido similar porque dice que no se le va a poder otorgar a los proveedores de servicios de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios de un país no parte es decir no se va a poder discriminar a los proveedores de servicios de la otra parte del acuerdo en favor de proveedores de servicios de un país no parte del acuerdo esto es lo que se conoce trato nacional de la nación más favorecida son los principios de no discriminación luego de acceso a mercados como comentamos en la lista de compromisos específicos que luego vamos a comentar bien que es en los sectores en que se contraen compromisos no se van a poder imponer limitaciones presencia local refiere a que no se le va a poder exigir al proveedor de servicios de la otra parte tener que establecerse o mantener una oficina de representación en el mercado de destino y luego tenemos los principios de transparencia y de reglamentación nacional que lo que dicen es que se pueden adoptar medidas que afecten a la aplicación del acuerdo o que afecten a la aplicación del comercio de servicios pero estas medidas van a tener que ser transparentes van a tener que ser comunicadas a la otra parte como dice allí serán administradas de manera razonable objetiva e imparcial estos serían los principios generales que ustedes se van a encontrar en los primeros capítulos siempre cuando lean un acuerdo sobre comercio de servicios después en lo que refiere a la cobertura como les comentaba cuáles son los sectores y subsectores para los cuales se contraen compromisos se puede hacer mediante dos o tres enfoques el enfoque de listas positivas es el enfoque que utiliza el acuerdo general sobre comercio de servicios del OMC lo que establece es que se liberalizan solo los sectores y subsectores sobre los que se asumen compromisos estos compromisos se van a plasmar o se van a detallar en anexos que son las listas de compromisos específicos es decir todo lo que se va a liberalizar va a tener que estar listado en las listas de compromisos específicos y en las condiciones en que se liberaliza todo lo que no está en estas listas queda por fuera de la cobertura del acuerdo y no estaría liberalizado o sea esta sería una liberalización más moderada por el contrario tenemos el enfoque de listas negativas que dice que en las listas se van a consignar solo los sectores y subsectores que no son objetos de liberación o que tienen algunas limitaciones o sea se van a poner en las listas solo lo que queda o fuera no liberalizado o que tiene alguna limitación todo lo que queda por fuera de las listas va a quedar libre de restricciones es decir son bien opuestas en el enfoque de listas positivas lo que se consigna en la lista es lo que queda liberalizado y de la manera que queda liberalizado lo que está por fuera queda por fuera de la cobertura del acuerdo en las listas negativas es al revés lo que se consigna es justamente lo que puede llegar a tener algún grado de liberalización y tiene alguna limitación lo que queda por fuera está totalmente liberalizado estos son enfoques más modernos lo utilizan los últimos TLCs no todos pero bueno muchos de ellos utilizan este enfoque de listas negativas estos los anexos en el caso de listas positivas el anexo se llama listas de compromisos específicos en el caso del enfoque de listas negativas se le llama anexo de medidas no conformes bueno justamente porque son cuáles son las medidas no conformes todo lo demás estaría liberalizado y en el caso del enfoque de listas negativas tiene otro anexo que es el anexo de medidas futuras donde los países pueden incluir allí medidas que ellos consideren sensibles o sectores que ellos consideren sensibles y que tal vez en el futuro sí tengan que reglamentar muchas de estas medidas por ejemplo un ejemplo de lo que entraría acá son medidas relacionadas con temas medioambientales y después tenemos el enfoque híbrido que utiliza las dos listas para lo que son los compromisos de acceso a mercados utiliza la lista positiva y para lo que son los compromisos de trato nacional utiliza una lista negativa de los acuerdos suscritos al amparo del tema 80 con disposiciones en materia de servicios que profundizan los compromisos asumidos en el marco del OMC porque como decía Alejandro todos los países miembros de la LAD y tienen compromisos en el marco del acuerdo general de comercio de servicios pero luego han profundizado esos compromisos bueno en el marco del tema 80 han registrado estos acuerdos hay 12 acuerdos registrados que tienen compromisos más profundos y hay uno solo que utiliza el enfoque el enfoque híbrido los demás la mayoría hay 7 acuerdos de enfoque de listas negativas y el resto es por listas positivas bueno esto es un ejemplo para mostrarles cómo luce una lista positiva este es un ejemplo del acuerdo de Mercosur con Colombia el 72-1 esta es la lista de compromisos específicos de Colombia se especifica para qué sector o subsector se está tomando el compromiso y bueno en la primera columna figuran las limitaciones al acceso a mercados que en este caso no hay ninguna y en la segunda columna las limitaciones al trato nacional en este caso refiere a bueno que hay que para ser contador hay que estar inscrito en el colegio de contadores etcétera lo que es importante destacar acá es que los números que figuran entre paréntesis no son numerales en la lista sino que refieren al modo de suministro como les dijo Alejandro que les presentó más adelante hay cuatro modos de suministro suministro transfronterizo consumo en el extranjero etcétera presencia comercial porque lógicamente no van a ser los mismos compromisos o las mismas limitaciones que los países puedan adoptar para cuando se trata de algo de consumo transfronterizo donde solo el servicio cruza la frontera el proveedor y el consumidor se mantienen en sus países a las limitaciones que se puede poner bajo modo 3 que ya es presencia comercial requiere que la persona o la firma se vaya a instalar en el mercado entonces bueno los numerales refieren a los modos de suministro al principio de la lista este es un extracto tomado ya de la lista avanzada pero al principio de la lista se aclara esto que les digo de que los numerales refieren a los modos de suministro y este sería un ejemplo de lista negativa este es un ejemplo tomado del acuerdo de Chile-Perú esta es la lista de Chile se detalla arriba del todo el sector en este caso se trata de servicios profesionales técnicos y especializados cuáles son las obligaciones afectadas si es al trato nacional a la nacional más favorecida cuáles son las reglamentaciones o las normas que tiene que cumplir como recuerdan dijimos que en la lista negativa van a ir los sectores o subsectores que o no se liberalizan o que tienen que cumplir tienen determinadas limitaciones entonces bueno cuáles son las limitaciones que tiene que cumplir con esta normativa en este caso y después está la descripción bueno también se trata de que auditores externos de las instituciones financieras deben estar inscritos en el registro de auditores externos etcétera se detalla un poquitito más allí en la descripción cuál es el alcance de esta parte de la lista entonces bueno esa era la idea era mostrarles dos ejemplos de cómo luce una lista positiva y una lista negativa de los acuerdos bueno con respecto a los acuerdos de Argentina como mencionábamos Argentina por supuesto tiene compromisos en el marco del acuerdo general de comercio de servicios del OMC como mencionaba el secretario general tiene compromisos en más de 60 subsectores y en el marco del TM80 en el marco del ALADI tiene suscrito acuerdo con Chile en el acuerdo complementación económica número 35 y en el marco del acuerdo de Mercosur con Colombia también tiene compromisos con respecto a estos sectores específicos que les comentábamos que también que iban en anexos o en apéndices separados por ejemplo el acuerdo que es de con Argentina con Chile tiene un enfoque de lista positiva y a su vez tienen compromisos en lo que refiere a servicios profesionales y telecomunicaciones telecomunicaciones por ejemplo es en el capítulo donde se regula todo el tema del roaming y después del acuerdo de Mercosur con Colombia también es por lista positiva y tiene los sectores específicos que contempla en anexos separados es lo referido a telecomunicaciones y servicios financieros bueno y finalmente simplemente comentarles que al momento de querer internacionalizar los servicios es importante tener en cuenta otros capítulos del acuerdo es decir no se puede mirar de forma aislada el capítulo sobre comercio de servicios hay que tener otros capítulos en cuenta como por ejemplo el capítulo de inversiones si un exportador se va a querer en algún momento instalar en el mercado destino bueno va a tener que tener en cuenta si hay un capítulo de inversiones y que alcance tiene el capítulo sobre comercio electrónico cuando hablamos de comercio transfronterizo generalmente es algo virtual algo online bueno o alguna venta habrá que ver cuáles son las regulaciones o las limitaciones que está adoptando el país en el marco del acuerdo también el capítulo sobre propiedad intelectual va a ser muy importante tener en cuenta el capítulo sobre compras públicas si el proveedor va a querer participar en licitaciones de otro país bueno va a tener que tener en cuenta qué puede llegar a decir el capítulo sobre compras públicas y después hay otros dos aspectos la doble tributación y lo que refería de los acuerdos mutuos de títulos profesionales que no están contemplados en los acuerdos comerciales no los van a encontrar en un TLC los van a encontrar en forma bilateral pero también es muy importante tenerlos en cuenta al momento de querer exportar servicios los tratados para evitar la doble posesión son relativos al impuesto a la renta el impuesto al patrimonio esto va a ser muy importante sobre todo en lo que es servicios profesionales y los acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos profesionales también estos son acuerdos bilaterales como el doble tributación también son siempre lógicamente por la materia que regulan son acuerdos bilaterales que establecen los criterios para el reconocimiento de títulos grados habitualmente son acuerdos que se realizan por colegios profesionales o entre universidades pero bueno como les decía estos últimos conceptos de doble tributación y acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales nunca van a estar reglamentados en un TLC generalmente son acuerdos bilaterales diferente es el tema de compras públicas de propiedad intelectual de comercio electrónico o de inversiones si bien muchas veces hay tratados bilaterales de inversiones también puede tener alguna reglamentación el tema de inversiones en un acuerdo comercial entonces bueno eso es más o menos lo que les quería presentar en cuanto al contenido de los acuerdos espero haber sido clara y si no quedamos a disposición por cualquier consulta a través del chat como ya les adelantamos muchas gracias muchas gracias Analia Peña bien bueno ahora pasamos al elemento de indicadores de competitividad afortunadamente hoy vamos a encontrar de manera casi que sobrada información sobre el comercio de servicios sobre las exportaciones las importaciones a diferencia por ejemplo de una estadística convencional en materia de intercambio de mercancías en donde existe ya un desarrollo disciplinario suficiente para identificar el origen de la mercancía es decir de donde proviene en donde es que se incorpora el valor a un producto de tal forma que sea considerado de ese país y se mueve a otro esto le llamamos cuáles son los copartícipes del comercio importador exportador en materia de servicios no es obvio hoy día todavía en la organización mundial de comercio sigue conversando sobre cuáles son las reglas de origen para los servicios un ejemplo aquí que tal vez es un poco novelado pero que nos deja claro cuál es la dificultad es por ejemplo una empresa que presta un servicio que está radicada domiciliada en México pero que tiene un software que se desarrolló en Colombia por parte de una persona de nacionalidad ecuatoriana con padres brasileños y argentinos pero que radica en Australia en fin todas estas variables para la conformación de la prestación de servicio que tiene que ver con la capacidad humana de desarrollo del software la instalación del software la radicación domiciliar de la oficina es lo que ha permitido que bueno lo que ha limitado más bien que una regla indicativa tácita de la regla de origen de servicios sigue en conversaciones hoy día lo que vamos a encontrar en la literatura en la mayoría de los acuerdos es que para el origen de los servicios existe la denegación de los mismos es decir se podrá prohibir o limitar el ofrecimiento de las condiciones beneficiosas de un capítulo pero la carga de la prueba la tiene el país que está precisamente denunciando este tratamiento son elementos más complicados son elementos no tan obvios para la definición de la regla de origen y por eso es que en la creación de estadística no es una generalidad que encontremos de dónde viene el servicio que importamos o a dónde va el servicio que exportamos regularmente lo que tenemos son valores generalizados pero bueno una vez teniendo esto en consideración vale la pena indicar que la secretaría recibe afortunadamente con oportunidad los elementos o la información que los 13 países generan en materia de total exportaciones total de importaciones ¿qué hacemos con esta información? no solamente se trata de dar volúmenes que son muy ilustrativos pero ¿qué otra cosa podemos ¿qué otros elementos podríamos identificar en esta información? y es precisamente como nos dimos a la tarea de definir el índice de ventaja comparativa revelada para cada uno de los renglones que forman parte de las exportaciones de los 13 países esta es una forma de cálculo muy convencional en comercio internacional es un cociente que nos deja ver precisamente la relación entre las exportaciones de un determinado servicio en las exportaciones de un país respecto de la misma en el total mundial esto ubica la precisamente la ventaja comparativa que a través de estadísticas se puede obtener para cada uno de los bienes o servicios de un determinado país este índice lo que nos dice es que si el valor obtenido es uno o mayor a uno entonces ese bien o servicio en este caso producido por ese país específicamente al que se está teniendo en consideración en la valoración tiene entonces una representación una participación a nivel global que es relevante y lo pone entonces con una ventaja comparativa revelada entonces este es el mecanismo que utilizamos no sólo para el caso argentina sino para las exportaciones de servicios de cada uno de los 13 países de la asociación nosotros encontramos estos estos son los hallazgos más destacados con respecto a la oferta o al comportamiento de las exportaciones de servicios registrados por argentina vamos a ver que hay precisamente en el caso de audiovisuales y conexos un índice de 2.64 es decir como dijimos anteriormente si es uno mayor a uno entonces esos servicios tienen una participación destacada en el ambiente mundial bueno pues aquí estamos hablando de las capacidades ya comprobadas que tienen o de la relevancia que tiene la ventaja que tiene la exportación argentina en materia de servicios de informática servicios profesionales y consultoría viajes otros servicios empresariales investigación y desarrollo servicios relacionados con el comercio bienes servicios de gobierno transporte marítimo vemos que está por debajo del uno pero todavía con la posibilidad o más bien con la posibilidad de bueno alcanzar este este nivel que nos permitiría ya estar pensando en la competencia destacada a nivel no solo regional sino mundial esta es información que surge de de la de la información que nos proporcionan los países comparada con todos los valores que a nivel global nosotros pudimos recopilar y bueno lo que genera es un instrumento para poder evaluar y tomar decisiones ya sea a nivel de empresa de gremio de asociación de promoción o inclusive en la agenda de comercio para poder desarrollar las condiciones que pongan en una mejor condición a las exportaciones que ya hoy desarrolla o que ya hoy realiza argentina pero teniendo en consideración las posibilidades de crecimiento regional aquí nos referimos con posibilidades de crecimiento regional bueno entonces en la página de la secretaría si ustedes ya la conocen y sonará ya familiar el tema de el módulo de acceso a mercados en acceso a mercados en la sección de servicios porque también van a encontrar mercancías y servicios este ícono es nuevo que vende y compra en la región si nosotros entramos a este ícono vamos a encontrar para cada uno de los 13 países de la asociación esta información que es de donde surgen los hallazgos que ya comentamos anteriormente lo que yo voy a poder identificar es cuáles los servicios registrados en las exportaciones de Argentina su valor cuál es el índice de ventaja comparativa revelada es decir la condición en la que están participando en la que se están posicionando en el ambiente o en el ecosistema mundial global y otra información la importación regional de esos servicios entonces vamos a encontrar por ejemplo que en viajes bueno pues es el valor de las exportaciones de Argentina con un índice de comparativo de ventaja comparativa de 1.53 es decir destacado y este es el valor de los servicios que consume la región y que bueno pues sería la posibilidad o sería el espacio destacado de esta información en servicio con buena calificación con un buen tamaño un buen volumen de consumo en la región y bueno pues entonces identificar con ello los espacios en los que un esfuerzo por identificar los inhibidores de servicios podría reflejarse en una muy buena participación en la región y un crecimiento del intercambio entonces bueno pues aquí vamos a encontrar como ya veíamos cuáles son los elementos o los rubros de servicio que tienen mayor ventaja comparativa que tienen probada competitividad a nivel mundial y cuáles son la demanda de la región para cada uno de estos casos este es un monitor es una fotografía del monitor sin embargo ustedes a través del portal de la secretaría pueden estar interactuando con estos elementos para que nos vaya dando estos termómetros estos gráficos que tienen que ver con el comportamiento pero también es importante destacar que junto con el monitor ustedes van a poder descargar el archivo excel con esta información con la información que origina esta métrica y entonces desde su escritorio podrán tomar esta información y sortearla tener todas las variables que ustedes deseen para poder obtener algunos datos particulares algunos otros hallazgos que ustedes quieran o deseen conocer en términos de la información ya generada es decir estamos poniendo a su disposición el tablero la información destacada pero también todos los insumos con los que fueron generados estos datos para que ustedes repito puedan tener una aproximación a cualquier otra información derivada de los trabajos ya hechos en la asociación aquí vale la pena destacar que estamos viendo en la pantalla el caso de Argentina pero en la página de la Secretaría ustedes encontrarán cada uno de los casos cada uno de los 13 países de la asociación cómo está conformada su oferta exportable cuál es la calificación de las mismas y cuáles son las posibilidades de mercados en la región esto tiene que ver mucho con la posibilidad de pensar en negocios sobre presencia física y el aprovechamiento de las redes de acuerdos que hoy tenemos en la región no es lo mismo la relación que tienen todos los países entre sí la que tienen bilateralmente la profundización en materia de servicios o disposiciones específicas y también repito las posibilidades de incorporar servicios en el comercio de mercancías que tiene una dinámica particular con una regionalización que también vamos a encontrar en un ejercicio similar para el caso de comercio de mercancías entre los países de la región entonces bueno pues lo importante lo que nosotros queríamos hacer muy dejar patente y hacer muy claro en la tarde de hoy es que estos indicadores estos instrumentos que se generan a la LADY forman parte de un combo de activos de información que se están generando para que la toma de decisiones a nivel de empresa de sector o inclusive en la agenda comercial para la toma de decisiones de las entidades gubernamentales puedan entonces surgir o tener elementos de análisis estadístico como los que hoy estamos presentando entonces les agradezco mucho su atención y ahora pasaremos a la siguiente sección de la tarde que tiene que ver con instrumentos que promocionan la participación de ustedes de las empresas en el comercio de servicios muchas gracias bueno ahora en el siguiente bloque les vamos a presentar cuáles son los instrumentos que ofrece la LADY para el comercio de servicios bueno históricamente la LADY ofrece también muchos instrumentos muchas herramientas para lo que es el comercio de bienes y últimamente ha desarrollado algunas también para el comercio de servicios toda esta información es importante destacar es totalmente gratis pública y mucha de esa información se puede también descargar en planillas de excel vamos a ir viendo en caso puntual de cada uno de ellos bueno la información parte de la página oficial la página institucional de la Secretaría General de la LADY vamos a ver instrumentos sobre acuerdos instrumentos relacionados con el centro virtual de formación o sea en materia de capacitación la nueva plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios que es una plataforma que engloba varios centros luego mi compañero Felipe les va a explicar un poquitito más esta nueva plataforma y el módulo de acceso a mercados que es donde están todas las bases de datos que ha puesto la Secretaría General a disposición del público ya sea en materia de bienes o en materia de servicios bueno con respecto a los acuerdos la Secretaría General de la LADY en su página web históricamente siempre ha publicado todos los textos de los acuerdos suscritos al amparo del tratado de Montevideo del 80 pero muchas veces los acuerdos son muy largos de leer sobre todo los últimos TLCs entonces para facilitar a los usuarios que de repente quieren saber qué firmaron los países en materia de comercio de servicios por ejemplo está separado por disciplinas entonces allí van a encontrar bueno qué es lo que suscribieron los países en materia de comercio de servicios pero también van a encontrar si quieren saber en materia de inversiones propiedad intelectual comercio y género etcétera se han seleccionado unas cuantas disciplinas donde específicamente está el capítulo relacionado con esa disciplina para facilitar el acceso no tener que muchas veces leer todo el TLC que puede ser bastante largo entonces si ustedes quieren saber qué va a haber en materia de comercio de servicios van allí tienen el capítulo específico sobre el comercio transfronterizo de servicios los capítulos como les comentaba de sectores específicos que puede haber si es telecomunicaciones servicios financieros van a estar también allí y las listas de compromisos ya sean las listas de compromisos específicos o las de medidas no conformes también en materia de acuerdos tenemos otro instrumento que puede ser de utilidad que se llama el módulo conozca los acuerdos donde hay fichas descriptivas con las principales disciplinas comerciales incorporadas en los acuerdos es decir es como un resumen de lo que contiene el acuerdo también los acuerdos son muy largos muy complejos de entender entonces en unas poquitas páginas tienen resumido el contenido de los acuerdos luego en materia de capacitación la LADY tiene hace mucho tiempo el centro virtual de formación que espero que todos lo conozcan y si no lo invitamos a que lo conozcan porque bueno son cursos que tenemos totalmente gratuitos en muchísimas disciplinas hay cursos de integración regional pero también hay cursos específicos de logística de origen de nomenclatura o sea hay una gran variedad de cursos que invitamos a que los visiten nosotros ahora en este momento estamos poniendo en el chat de este evento el link para acceder al campus del centro virtual de formación y en materia de servicios tenemos tres cursos uno de ellos es aspectos básicos de la exportación de servicios esto es un curso como se le denomina autoformativo es decir porque se puede acceder en cualquier momento del año se puede tomar este curso y después tenemos dos más específicos que es sobre justamente lo que tanto se habló al comienzo de la reunión sobre la exportación de servicios basados en conocimiento en el ámbito de la LADY se le ha dado especial importancia al tema de los servicios basados en conocimiento es más hay una reunión de funcionarios gubernamentales especializados en servicios basados en conocimiento que se reúne anualmente y que bueno que son las dan las pautas para y los lineamientos para trabajar en esta materia y fue a iniciativa de estos expertos que se reúnen anualmente que se desarrollaron estos cursos cabe destacar que quien desarrolló el contenido de estos cursos es una consultora argentina bastante muy reconocida en el medio y el tercero de estos cursos es también curso sobre la exportación digital de servicios basados en conocimiento este es súper interesante porque es todo el comercio bajo las diferentes plataformas habla también de marketing digital entonces bueno son los dos cursos estos sumamente interesantes estos cursos están como se le dice calendarizados es decir no están disponibles al público en cualquier momento del año pero si ustedes entran al campus del centro virtual de formación van a ver cuáles son las fechas establecidas queda una edición pendiente todavía para el presente año que creo que empieza a mediados de septiembre están previstos en el calendario como para que el usuario pueda tomar primero el curso sobre exportación de servicios basados en conocimiento que es más genérico y luego el curso sobre exportación digital de CBC entonces bueno los invitamos a que puedan acceder a estos cursos y a todos los que hay también en el centro virtual de formación después el módulo de acceso a mercados como le comentaba es el módulo donde están todas las bases de datos de la Secretaría General en materia de bienes tenemos información de los aranceles medidas no arancelarias información de comercio de nomenclaturas tiene mucha información y en materia de comercio de servicios también es más reciente la información que tiene pero bueno hemos ido agregando diferentes módulos el primero de ellos que surgió también a iniciativa de los países así como les comentaba que hay una reunión de funcionarios gubernamentales expertos en servicios basados en conocimiento también hay otra que es expertos en estadísticas del comercio internacional de servicios donde se reúnen expertos de los bancos centrales o de los institutos de estadística generalmente de la Argentina es del INDEC que vienen y bueno allí ellos han dado las pautas y han solicitado justamente ellos solicitaron dentro de los primeros trabajos que hizo este grupo fue pedir que hubiera una base de datos de estadísticas del comercio de servicios regional es decir cuáles son el volumen de exportaciones e importaciones de los servicios y esa información como les decía que nos reportan anualmente los países actualmente justamente hay información hasta el año 2022 ahora en el mes de agosto terminamos de recibir la información a 2023 entonces bueno en los próximos meses la próxima reunión es en octubre así que en los próximos meses esta base de datos va a estar actualizada con la información de 2023 se puede buscar información por total al área es decir por total de la región o por cada uno de los 13 países en este módulo también de acceso a mercados en materia de servicios tenemos reglamentación nacional esto también surge son todos módulos que surgieron a pedido de los países reglamentación tiene normas reguladoras relacionadas con el suministro de servicios se eligieron sectores para desarrollar este módulo es decir no son normas genéricas sino que bueno si yo quiero saber para el sector de fintech cuál es la reglamentación nacional de los países accedo allí hay información sobre fintech sobre servicios audiovisuales telecomunicaciones informática e información hay más de 700 normas allí ingresadas y bueno esto es información que también nos han pasado de los países hay información por ejemplo en temas migratorios hay información sobre si los países por ejemplo tienen exoneraciones impositivas a la exportación de servicios por ejemplo de servicios audiovisuales si hay permisos de filmación bueno o sea flujo transformatorio de datos en lo que tiene que ver con fintech requisitos para participar en licitaciones públicas es decir también hay muchísima información que los países miembros nos han suministrado y nos siguen suministrando en estos sectores porque bastante a menudo nos mandan actualizaciones y anualmente se incorporan nuevos sectores esto se empezó hace un par de años solo con fintech y audiovisuales este año se incorporó telecomunicaciones informática e información y probablemente el año que viene se incorporen al menos dos sectores más entonces bueno esto es algo que es muy dinámico y repito que es importante destacar el compromiso de los países porque nos mandan información ellos en los formularios que nosotros específicos pedimos para poder tener este módulo lo más actualizado posible y también lo que tiene que ver con reglamentación nacional por ejemplo tenemos los convenios para evitar la doble imposición que han suscrito los países miembros entre sí en forma bilateral como lo comenté anteriormente en mi presentación anterior es muy importante tener en cuenta cuáles son estos convenios entonces bueno aquí también tenemos esta información estamos poniendo nosotros también ahora en el chat el acceso a este módulo de acceso a mercados el enlace perdón del módulo de acceso a mercados donde van a ver que primero está toda la información de bienes que también los invitamos a que la visiten si no la conocen y luego tienen información en materia de servicios acá también hay información descargable por ejemplo las estadísticas se pueden bajar información descargable a Excel a veces bueno es mucha información hay que aplicar algunos filtros pero con un poquitito de paciencia se consigue información muy útil y para esto no hay que registrarse o sea es un acceso muy sencillo y bueno simplemente así es lo que esto es lo que se van a encontrar en el módulo de acceso a mercados en materia de servicios como les comentamos está la información estadística está la información sobre los acuerdos en materia de servicios que suscribieron los países los capítulos específicos los anexos las listas de compromisos la reglamentación nacional lo que les comentaba recién todas las normas que se han suscrito que tienen enlaces no les comenté están los enlaces a la norma específica este bueno los convenios para evitar la doble imposición y en qué vende y qué compra la región bueno aquí están los indicadores de competitividad que recién les presentó Alejandro así que bueno estamos poniendo los enlaces para que puedan acceder a todo esto en la web y también quedamos a su disposición por cualquier consulta adicional muchas gracias bueno muchas gracias Analia la idea ahora es mostrarle un instrumento que tenemos de conexión empresarial vamos a mostrarle dónde se encuentra ubicado dentro de la plataforma y también vamos a ver un caso práctico del funcionamiento de la conexión como primera medida bueno la conexión empresarial se encuentra dentro del portal PIM de la Tienda de Negocios que ahí obviamente ustedes en un solo lugar pueden encontrar un conjunto de instrumentos que están diseñados especialmente para los empresarios de la región para la toma de decisiones y ahí como primer contenido de este portal de PIM de la Tienda de Negocios como primer contenido le van a aparecer tipo de cuatro centros un centro de negocios un centro de información un centro de capacitación y un centro de logística parte de de la presentación que hicieron mis compañeros recientemente ahí hay por ejemplo en el centro de información en la parte se encuentra la parte de acceso a mercados ahí pueden acceder a todas las estadísticas tanto que tienen con bienes como de servicios después estaba la parte de la capacitación donde pueden ver todos los cursos que hemos dado en la LIDI en estos últimos años en el centro de capacitación y después lo que tiene que ver exclusivamente con el instrumento de conexión empresarial ahí lo podrán ver en el centro de negocios el ítem donde habla de conexión empresarial bueno qué es la conexión empresarial bueno y su funcionalidad bueno brinda conexiones automáticas entre la oferta y demanda de bienes y servicios a los empresarios que están registrados dentro del sistema ahí lo que hace es también pueden encontrar potenciales clientes para el desarrollo de sus negocios este módulo también es importante destacar que es gratis o sea no tienen que pagar ningún tipo de canon por el uso y ahí pueden encontrar todas las conexiones posibles de sus productos tanto de bienes y servicios en particular hoy en día la conexión empresarial tiene aproximadamente más de 40.000 empresas registradas dentro de la conexión y estamos hablando más de 36.000 productos registrados que obedece exclusivamente al registro que hacen los empresarios cuando acceden al sistema en cuanto al ejemplo que les comenté anteriormente bueno ahora les voy a mostrarle un caso particular y cómo funciona el sistema de la conexión empresarial dentro del portal PYME Latina Grandes Negocios bueno como lo decía el instrumento de la conexión empresarial se encuentra dentro de la parte del centro de negocios ustedes ahí hacen clic en conexión empresarial y lo que le aparece como primer contenido es la página es sobre el usuario y la contraseña en el caso que no estén registrados obviamente lo deben hacer los requisitos necesarios para poder hacer los requisitos son bastante sencillos como cualquier plataforma ahí más o menos están algunos campos que son obligatorios para el llenado pero la verdad que es bastante sencillo hacerlo así que aquellos que no están registrados los invitamos a que lo hagan después con lo que tiene que ver con la conexión en sí ahora vamos a ver un caso de ejemplo particular de cómo funciona la herramienta bueno acá ya estamos dentro de la conexión empresarial y con cosas a destacar por ejemplo en la parte izquierda de la pantalla y pueden sobre todo agregar los productos que quieren ustedes registrar o subir a la conexión empresarial los requisitos nuevamente son siempre sencillos o sea ahí lo que tienen que hacer es filtrar si se van a plantar del lado de la oferta o de la demanda qué tipo si es un bien o un servicio o sea qué tipo de producto van a estar a registrar dentro de la plataforma después tiene que ser el llenado obviamente de la parte de la nomenclatura comercial después lo que tiene que ver con su producto la descripción del producto que van a registrar y bueno y como recomendación también estará bueno que en el caso que tengan alguna foto o algo para identificar su producto en el sistema así lo hagan una vez que hayan registrado los productos que ustedes deseen hacerlos bueno ahí está la parte que es el corazón de la conexión empresarial que es la parte de inteligencia comercial que denominamos marketplace ahí tienen como dos opciones para poder trabajar dentro del portal una que tiene que ver con explorar las ofertas y demandas y otro con conectar tus productos vamos a mostrarles ahora un ejemplo de explorar las otras ofertas y las demandas aquí por ejemplo y dentro de marketplace lo que podemos hacer es filtrar la información que queremos rescatar del sistema y por ejemplo ya podemos estar acá filtrando si es una oferta o una demanda vamos a hacer un ejemplo de oferta qué tipo de categoría estamos hablando si es un bien o un servicio por ejemplo podemos hacer de servicios y el país que queremos hacer de referencia por ejemplo Argentina y tipo de descripción del servicio que estamos buscando dentro de la conexión empresarial y por ejemplo podemos hacer servicios profesionales ahí inmediatamente apretamos la palabra el ítem buscar y ahí obviamente el sistema nos tira un conjunto de información bastante importante de todos los oferentes de ese tipo de servicio que están registrados dentro de la plataforma PYME Valentina de Gran Egrosios y en particular la conexión empresarial acá por ejemplo en la penúltima columna del listado nos aparece el nombre de la empresa y el contacto una vez que nosotros identificamos los potenciales clientes ahí hacemos clic en la parte de la empresa por ejemplo y ahí tenemos información en cuanto al lugar donde está ubicada la empresa el país que en este caso va a ser Argentina la ciudad el correo la dirección de web si es que lo tiene y bueno ahí los invitamos a que puedan hacer la conexión empresarial y vincularse con la contraparte lo mismo pueden hacer del lado de la demanda el ejercicio similar del lado de la demanda pero ahí lo que estarían haciendo es buscando posibles demandantes de ese tipo de servicios que estamos hablando de servicios profesionales después otro caso particular es como le decíamos en la parte de conectar tus productos uno aquí a medida que va conectando los productos dentro del sistema automáticamente la conexión empresarial le va dando si es una oferta le va dando los potenciales demandantes y bueno si es al inverso si se plantaron como demandantes el sistema le va a estar proporcionando los posibles ofertantes a esa demanda que están haciendo dentro de la plataforma después otro aspecto importante de la conexión es la parte de mensajes aquí si ustedes vieron y apretan el botón van a ver toda la mensajería que ustedes hicieron a lo largo del uso de la herramienta o sea todos los correos que han enviado y han recibido en cuanto a la conexión empresarial y después obviamente como todo sistema como toda plataforma hay un ítem de ayuda aquí obviamente pueden hacer las preguntas de uso frecuente con su correspondiente respuesta que bueno los invitamos si quieren indagar más acerca de esta herramienta de conexión empresarial así lo hagan y bueno como les decía la idea es un poco acá mostrarles el caso práctico de cómo se usa la conexión empresarial aquellos que no están registrados bueno los invitamos a hacerlo y hasta aquí por ahora es todo muchas gracias Alejandro Analia y Felipe por las exposiciones ahora vamos a entrar al espacio País Argentina por lo cual le vamos a ofrecer la palabra a Jonathan Trianon director de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona adelante por favor Jonathan hola bueno buenas tardes cómo están primero que nada bueno agradecer la invitación a este espacio bueno agradecer al gobierno nacional obviamente de Argentina por este espacio por Delán que ayer nos estuvo visitando y agradecerle también a Alejandro Vici que del área de trabajo de la internacionalización han hecho un gran laburo para que este proyecto del CIS de internacionalización de Atigma se haga realidad no sé cuánto tiempo tengo pero me gustaría primero hacer una pequeña presentación de Atigma y después hablar un poquito del CIS no sé cómo estamos de tiempo igual es rapidito un segundo tiene unos 10-15 minutos para exponer díganme si están viendo ahí la presentación la estamos viendo pero está ahora sí perfecto adelante bueno antes que nada les voy a hablar un poquito de qué es Atigma porque si no no para que nos conozcan un poquito si agarramos con un un poquito un poquito un poquito ¡Gracias! 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 Este número que doy yo, hijito, pero hay alrededor de 160 empresas tecnológicas, según nuestro último relevamiento, y que contratan a más de 4.000 talentos tecnológicos y hay alrededor de 4.000 talentos más tecnológicos que laburan de manera freelance o hacia otros países. ¿No? Conotando así un ecosistema, la verdad, muy interesante en nuestra ciudad, donde obviamente los principales objetivos de Atigma es posicionar a Mar del Plata como uno de los principales hub tecnológicos nacionales, que ya lo ves, y de manera internacional que es lo que estamos apuntando ahora, ¿no? Para que se den una idea, esa es la ciudad de Mar del Plata, en Argentina hay 35 polos y clúster tecnológicos, y Mar del Plata, o Atigma, ocupa el tercer lugar de relevancia, ¿no? Todos esos puntitos que ven ahí son empresas tecnológicas, institutos de investigación, universidades, y todo lo relacionado a la economía del conocimiento. Otra característica de nuestro sector es la heterogeneidad de productos y servicios que brinda el clúster, ¿no? Las empresas que forman parte del clúster, donde se laburan blockchain, inteligencia artificial, tecnología satelital, se han lanzado más de 15 nanosatélites al espacio, desarrollo de software para la gestión empresarial, videojuegos, marketing, soluciones para el agro. Mar del Plata es una ciudad productiva muy interesante, entonces ha permitido que las empresas locales hagan soluciones específicas para distintos sectores productivos, como es el agro, la pesca, el turismo, ¿sí? El frontón fructícola, y bueno, lo cual es una característica interesante del sector. Y otra característica también del clúster es que trabaja de manera muy articulada, creemos que la colaboración es imprescindible, y trabaja con todas estas instituciones, organismos públicos, sectores privados y públicos, ¿no? Eso es, básicamente, una breve presentación de lo que sería Tigma, y llevándonos más al tema que nos compete del SIS, ¿sí? Y quiero contarles que, dígame si se ve bien ahí, perfecto, perfecto, bueno, el año pasado, gracias ahí al apoyo, ¿no? Alejandro Ixi, de todo el equipo, a través del programa Nodos, de Economía del Conocimiento, se conformó el SIS, que es el Centro de Internacionalización de Soluciones y Servicios, donde el principal objetivo fue juntar a las empresas para generar sinergias y que sea más fácil la internacionalización. Y acá voy a hacer un, por ahí, un apartado, porque gracias a este instrumento, ¿no? Que hubo, y gracias a esto que incentivó a que nos juntemos, a que las empresas se junten con un fin específico, que era el de exportar, creo que más allá, obviamente, de la estructura que se armó, de toda la estructura de trabajo, personal, cosas que se fueron contratando, las misiones comerciales, es el hecho de generar un espacio donde las empresas compartan sus experiencias y donde cada una cuente cuál fue el camino que transitó, un ejemplo, para introducirse o en cierto mercado, que yo, por ejemplo, España, ¿no? Digo, se generó una sinergia y un valor agregado que es muy difícil, ¿no? De poner los números o de expresarlo de otra manera, pero esa alineación entre una empresa que ya transitó un camino y otra que recién lo está transitando y empezar a generar, por ahí, lo que son manuales de práctica, ¿no? O manuales de conocimiento de práctica de cómo introducirse en cierto país, en cierto mercado, ha generado un valor, para nosotros, muy importante y que creo que es lo más interesante de toda esta iniciativa, ¿no? Bueno, los objetivos del centro son estos, como están acá, que estábamos hablando, que fueron compartir experiencia, brindar servicios orientados a los procesos de internacionalización, potenciar el desarrollo de soluciones en verticales demandadas en los mercados, tratar de identificar nuevas demandas en mercados extranjeros que por ahí permitan el nacimiento de nuevos spin-off de las empresas y facilitar la participación en eventos internacionales con las misiones comerciales, ¿no? Para eso se armó una estructura con un gerente administrativo, coordinador COMEX, subcoordinador COMEX, prospectadores en cada uno de los mercados que se apuntó objetivo y eso fue más o menos la programación o la línea temporal del centro de internacionalización, ¿sí? Donde se abrió y se realizó una inscripción de empresas, donde hubo más de 15 y las que finalmente quedaron para conformar el centro de internacionalización fueron 5 empresas, después se realizó toda la contratación de los recursos que estábamos mencionando y se empezó a trabajar el plan de acción apuntando a un mercado objetivo, primero que fue principalmente el mercado español, ya que la mayoría coincidía de este grupo de 5 empresas que tenían uno de sus servicios o soluciones que apuntaban a ese mercado. También obviamente se les pidió compromiso a cada una de las empresas con retribuciones y contraparte y bueno, y posteriormente ya se pasó a la etapa de trabajo, que el laburo más difícil, o digo, el laburo primordial fue toda esta etapa de planificación estratégica, de analizar las 5 empresas distintas, ver en función del mercado que tenía interés cada una, ver cuál era el producto o servicio, porque la mayoría brindaban más de un servicio, ¿no? Entonces hubo ocasiones de identificación para seleccionar un servicio por empresa para que sea más efectiva la acción del centro. Y así que, bueno, fue todo este camino que transitamos, donde tratamos de definir el perfil del exportador, de identificar las principales dificultades para exportar, la identificación de estos mercados, análisis de competencia y después ya empezar a laburar con los clientes objetivos. Donde a la fecha, la verdad ya se participó en, las empresas participaron en varios eventos en este país y han logrado una gran cantidad de leads y acuerdos, por ahí, acuerdos estratégicos con ciertas organizaciones dentro del país, ¿no? Eso es un poquito el avance o la experiencia que venimos transitando con este proyecto del CIS. Y bueno, gracias por el espacio y, bueno, súper a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, Jonathan. Ahora le vamos a ofrecer la palabra a Azul Mosqueira, que es la gerenta del área de internacionalización de servicios de la Agencia ProCórdoba. Adelante, por favor, Azul. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación también a Santiago, a Alejandro Vinci, por el apoyo desde Nación que recibimos. Recibimos su visita acá en Córdoba este año también, en más de una oportunidad. Así que agradecerles y felicitar también a Lai por los nuevos desarrollos que han mostrado, fundamentalmente, el acceso a mercados, marketplace, resulta de gran, gran utilidad para quienes estamos en permanente contacto con las empresas de servicios que, en su camino de internacionalización, son herramientas muy útiles, así que felicitarlos por eso. Bueno, voy a hacer una breve presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? Ahí está en pantalla completa. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Adelante. Excelente. La Agencia Pro Córdoba es la agencia de promoción de exportaciones de la provincia de Córdoba. Desde el año 2001 que trabaja en esto, en diseñar diferentes herramientas para promocionar las exportaciones de los distintos sectores. Córdoba es una provincia productiva muy fuerte, principalmente su perfil productivo está centrado en productos primarios, es el principal productor de maní, maíz, soja. O sea, sin embargo, tiene un ecosistema académico también muy fuerte que se complementa con el sector privado tan fuerte de la provincia. Hoy nosotros tenemos 12 universidades y esta sinergia entre el sector público y privado es lo que hace de Córdoba una provincia con una articulación muy fuerte entre las tres esferas principalmente, que permite el desarrollo de políticas públicas que se sustentan en el largo plazo y permiten resultados con un impacto muy positivo en las exportaciones. El área de internacionalización de servicios es un área relativamente nueva, tiene un año de vida. ¿Cómo empezamos a mapearlo? Bueno, si bien Córdoba tiene estos sectores productivos tan fuertes y pujantes desde hace muchísimo tiempo, como es el sector fuertemente centrado en agricultura, también en lácteos, en maquinaria agrícola, en turismo, son los sectores más convencionales. Bueno, por dónde comenzamos a pensar y a diseñar esta área con un mapeo. Conocer qué empresas de servicios teníamos en la provincia. Ahí es donde comenzamos a pensar en categorías, a tomarlas de la balanza de pagos del FMI por un lado, pensamos en las categorías de Aladi, hasta diseñar las propias y hacer este mapeo. Fuimos un poquito más y además de los sectores empezamos a trabajar por verticales. En tecnología habíamos arrancado mapeando solamente a 500 empresas, el sector audiovisual también muy fuerte, producto de una organización también acompañada por el gobierno de la provincia. Y finalmente, el mapeo que tenemos hoy es que en la provincia contamos con más de 3.000 empresas de economía del conocimiento que tienen una variación interanual de un 4,6 que demuestra el empuje que se tiene y cómo crece exponencialmente el sector en la provincia, considerando las distintas verticales de economía del conocimiento, software, biotecnología. Córdoba también tiene un clúster de biotecnología muy fuerte, una política de clústerización de la provincia y también de la municipalidad de Córdoba que trabajan de manera articulada con nosotros en la promoción de sus exportaciones. Aeroespacial y satélites, nanotecnología, ingeniería para la industria nuclear, robótica, blockchain. Las ACTEC también son muy fuertes, producto también del perfil productivo de Córdoba. En eso, bueno, pensamos cómo diseñar políticas y programas de acompañamiento, herramientas para la internacionalización específica de servicios, dado que la agencia, como les comenté, desde el 2001 viene trabajando con los sectores más convencionales. En eso dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer con este mapeo de empresas que tenemos es registrarlas. Córdoba cuenta con un directorio de oferta exportable de la provincia, exportadores de Córdoba pueden acceder a través del QR que ven en pantalla, el cual es un requisito que tenemos para que las empresas puedan tomar nuestros programas y también sirve de una vidriera internacional de nuestras empresas, nuestra oferta exportable hacia el mundo. Este registro exportable, además de este registro, uno de los programas más fuertes que hoy tenemos para promover la internacionalización de las TIMED es el programa de asesoramiento in company. es un programa que tiene una duración anual que también se trabaja hace bastante tiempo y le hemos ido haciendo modificaciones a medida que pasaban las ediciones de acuerdo al feedback que recibíamos por parte de las empresas de servicios. Este programa tiene como objetivo transmitir el know-how de internacionalización de un consultor externo especializado en comercio exterior y en internacionalización de servicios hacia la empresa. Desde la agencia ProCordo los acompañamos con el reembolso por un monto del honorario del consultor y también con un asesoramiento técnico a lo largo de todo el año. El programa está dividido en cuatro etapas. La primera etapa se realiza un diagnóstico y un plan de acción, un escáner integral desde qué punto de partida está la empresa. Muchas empresas llegan creyendo que tienen resuelta su propuesta de valor, por ejemplo, y resulta que venden, por ejemplo, soluciones tecnológicas, lo cual resulta una oferta muy amplia. Nosotros siempre sugerimos poder acotar más y tener una oferta cada vez más específica para poder competir en el comercio exterior. Entonces, esta primera etapa sirve para saber desde dónde están paradas, cuáles van a ser sus dolores para poder hacer foco en las siguientes etapas. La segunda etapa le destinamos un mes a la definición de la propuesta de valor y un mes a la definición de mercados potenciales. Acá es donde resulta fundamentar las herramientas para poder identificar cuáles son esos mercados. También, como ustedes saben, muchas empresas los eligen por intuición, por tamaño de mercado, por referidos. La idea es poder establecer y que la empresa aprenda a través de este programa cuáles son los criterios racionales, cuáles son las variables que se deben considerar a la hora de elegir un mercado. En eso trabajamos con una matriz de variables ponderadas y diferentes herramientas para poder seleccionarlas. Luego se avanza con la investigación de mercado. Acá también sugerimos siempre a los consultores trabajar con IAO y facilita muchísimo estas investigaciones y hay diferentes herramientas de libre acceso para poder trabajar hasta llegar a la etapa final, que es el desarrollo del plan exportador y el plan comercial. Aplicarlo directamente. Del total de empresas que tomaron este programa el año pasado, el 50% logró su primera exportación, lo cual es un resultado cuantitativo muy importante para nosotros y da cuenta de lo importante que es también pensar en una estrategia y en una metodología de exportación. Es lo que intentamos hacer a través de este programa, que también lo tenemos en permanente revisión, porque, como bien mencionaron anteriormente, servicios cambia todo el tiempo, no se puede, tal vez en bienes hay mayores certezas a la hora de hacer negocios y en servicios es una constante variable, así que es lo que intentamos hacer también nosotros con las herramientas que ofrecemos, estar en permanente ajuste y modificación de acuerdo al feedback que vamos recibiendo por parte de las empresas que son beneficiarios de estos programas. Además de este programa, contamos con un fondo de exportación que cuenta con 13 asistencias. Acá la idea es poder, el objetivo a través de estas asistencias es poder cubrir diferentes frentes en los que tiene que justamente enfrentarse la empresa a la hora de decidir iniciar su proceso de internacionalización. ¿Cuáles son estas asistencias? Entonces, instalación de una oficina comercial en el exterior, base de datos para potenciales clientes, hoy también a la hora de internacionalizar servicios, funcionan mucho más otras herramientas. Hay que tener muchísimo más foco en las estrategias de marketing, en las estrategias de generar bases de datos de potenciales prospectos, cómo pulirlas, cuáles son las fuentes en las que puedo trabajar, cuáles son esas herramientas que hoy me ofrece el mercado. Entonces, también acompañamos en eso, en las asistencias de traducción técnica, ya sean de brochures institucionales, páginas web, de contratos de acuerdos comerciales, asesoría legal, técnica, investigaciones de mercado, comercialización de franquicias, capacitación en comercio exterior, de servicios, la formación del personal de las empresas, contratación de seguros de crédito a la exportación, soluciones de riesgo para operaciones, invitación a técnicos y especialistas, realización de showrooms y tasting en el exterior, y promoción en el mercado externo, que acá acompañamos con lo que es promoción en redes sociales, en LinkedIn y en otras plataformas. Bueno, otra de las herramientas que tenemos para posicionar la oferta exportable en servicios de la provincia son las misiones inversas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo las trabajamos? Siempre con un vínculo muy fuerte a través de cancillería para la selección fundamentalmente de operadores. Y traemos a la provincia operadores internacionales, elegidos también por las mismas empresas, muchas veces lo sugieren, porque ya tienen relaciones previas, ya consolidadas. Entonces, la idea es que puedan conocer Córdoba, todas las características y las ventajas competitivas de la provincia, y por lo general las diseñamos de la siguiente manera. Una primera instancia de presentación, de picheo, rondas de negocios, uno a uno, cinco a uno, depende de la dinámica de cada sector particular. También muchos de los sectores trabajan con espacios de mentoreo y de showcases en el caso de las industrias creativas culturales. Los sectores más fuertes y estratégicos que decidimos trabajar este año tienen que ver con animación. La emisión inversa se llama Palab, esta emisión tuvo lugar en el mes de abril. Gamebies de videojuegos, que tuvo lugar en el mes de mayo. Expotrónica, enmarcada en la semana TIC de la provincia, que es fundamentalmente para software. Girart, que es el mercado de artes escénicas y música, también es el primer mercado en este sector del país. Y estamos diseñando una emisión inversa para el mes de noviembre para el sector de educación superior, para mostrar la oferta de posgrado de la provincia, dado que, como les mencionaba anteriormente, Córdoba, más conocida también como LaDOTA, es conocida por la gran relevancia que tiene el sistema educativo que ha consolidado a lo largo de tanto tiempo. De hecho, la primera universidad de Córdoba se funda antes que la misma ciudad de Córdoba, es por eso que tiene una gran relevancia y la articulación entre el sector público, privado y academia es lo que brinda también un ecosistema que permite poder trabajar con una sinergia y llevar adelante también estos eventos. Entonces, las emisiones inversas es una de las maneras con fuerte foco en las rondas de negocios, donde cubriamos de antemano las empresas que participan, traemos contrapartes interesadas en conocer a estas ofertas y, por supuesto, poder generar negocios a mediano y corto y largo plazo. Además de las misiones inversas, contamos con un calendario de ferias y misiones comerciales, que la agencia lo trabaja hace muchísimo tiempo, son eventos que tenemos mapeados de los diferentes sectores, que incluso vienen a demanda de estos sectores calendarizados, en los cuales brindamos un apoyo tanto económico como institucional para la participación de las empresas. A través del QR que ven en pantalla van a poder acceder para poder revisarlo y chequear los distintos eventos que tenemos hoy ya con un presupuesto preasignado para la participación. Bueno, por último, creo que me quedan unos minutitos, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto. Estamos bien, adelante. Un último proyecto que todavía está en fase de idea, que está muy vinculado a lo que veo que viene trabajando también a la ADI, es trabajar con inteligencia comercial para la detección de mercados y la búsqueda de prospectos. Este programa lo diseñamos en tres dimensiones. Por un lado, la capacitación a través de talleres interactivos, donde pensamos en temas que tal vez, esto surge a partir de un diagnóstico que hicimos de las empresas de economía basadas en el conocimiento, que tenían problemas fundamentalmente a la hora de identificar cuál es su buyer persona, identificar cuál es su market fit, también a la hora de elegir los mercados, de diseñar un pitch de exportación y de prepararse para la participación en ferias y misiones internacionales. Entonces, esas temáticas, pensamos en capacitadores para cada una de ellas y por qué talleres interactivos, porque se va a brindar una parte teórica en paralelo con una parte de intercambio con empresas, con casos de éxitos de la provincia que tengan resueltas esas inquietudes que por lo general surgen en las empresas. Entonces, ese es un permanente ida y vuelta entre ambas partes. Son talleres que, bueno, tenemos pensado empezar a llevar adelante a partir del mes que viene. Por otro lado, información técnica de mercados, como bien lo mencionaron, veo que Aladi también tiene esta herramienta que la podríamos incorporar y dar a conocer, difundir también en esta parte, en esta dimensión del proyecto a la hora de buscar investigaciones de mercados que antes, hace unos años atrás, los consultores se llevaban mucho tiempo en la búsqueda de información. hoy todo eso está mucho más democratizado y de libre acceso. Acá ofrecemos diferentes herramientas para que lo puedan, para que puedan acceder. Y por último, la frutilla del postre que venimos pensando y trabajando, es una plataforma que trabaja con inteligencia artificial, una especie de asistente virtual, encargado de poder realizar un diagnóstico del estadio en el que se encuentra la empresa, el estadio inicial en el que llega el primer contacto con nosotros para poder determinar cuál es la herramienta dentro de todas las que tenemos en la agencia que precisa en ese momento de la empresa, también tomar los datos internos que hoy tenemos a modo de registro para poder hacer una especie de tendencias de hacia dónde están yendo las empresas con las similares características que la que está haciendo la consulta, a qué mercados están yendo, en qué eventos están participando, qué impacto tienen, ya que son datos que la agencia viene registrando hace muchísimo tiempo pero que aún no funcionan como fuente de datos o de tendencia. Eso también en una plataforma integrada con distintas fuentes que estamos trabajando para poder brindar mayor información para la toma de decisiones a la hora de internacionalización. Bueno, este es un proyecto y por último contarles otro proyecto que tenemos en el área de internacionalización de servicios llamado Big Global este programa lo trabajamos con la agencia Innovar y Emprender que es otra agencia del gobierno de la provincia y el Ministerio de Promoción del Empleo donde trabajamos el objetivo de este programa es poder cambiar el mindset de un emprendedor convencional lo trabajamos no solo con servicios de estos híbridos también trabajamos con bienes y poder brindarles desde las raíces de un emprendimiento gestar la cultura exportadora brindar todas las herramientas técnicas necesarias para poder pensarse globales y pensarse en un camino de exportación para eso hay distintas etapas que más o menos están visibilizadas en esta gráfica desde el ABC exportador la formalización del emprendimiento habilitaciones según los sectores una etapa fuerte de desarrollo comercial donde ahí dividimos las rutas en bienes y servicios y hay módulos específicos para cada uno de los sectores y después conjuntamente se trabaja la parte de marketing de exportación se presentan los programas de la agencia que están a disposición y también líneas de financiamiento que tenemos del banco de la provincia específico para este programa la idea es que poder contar cada vez con más pymes exportadoras con potencial exportador y brindarles herramientas desde una etapa inicial temprana de esto bueno para ir cerrando también tenemos a disposición otros programas y herramientas para la internacionalización de servicios que tienen que ver con viajes de negocios ya sea para participación en eventos que no estén dentro del calendario que presenté anteriormente o bien negocios netamente de agendas comerciales específicas B2B de cada una de las empresas en el exterior también colaboramos en el armado de esa agenda de la búsqueda de contrapartes de apoyo institucional para realizar a esas agendas comerciales en el exterior bueno y esto lo voy a pasar bien rápido que también es asistencia a empresas en compra pública internacional en la postulación se brindan capacitaciones asistencias técnicas y herramientas financieras que fundamentalmente se recopilan herramientas financieras créditos préstamos exenciones impositivas y otras herramientas brindadas por organismos internacionales principalmente facilitamos acercar a las empresas también para conocer esas herramientas financieras bueno eso es un breve resumen de lo que estamos trabajando desde este organismo de promoción de exportaciones específicamente en servicios si hay alguna duda estoy a disposición y ahí en pantalla dejo mi correo muchas gracias azul ahora le vamos a dar la palabra al subsecretario del espacio libre comercio cristian leroux para que dé el cierre justamente toda esta jornada adelante cristian por favor si muchas gracias bueno les agradezco mucho les agradezco mucho por haber participado sobre todo haber participado y la experiencia que han mostrado en Argentina al subsecretario de economía de conocimiento Santiago Pordelane es importante en el plano de política pública mencionar que en Aladia hacemos una reunión anual de funcionarios gubernamentales especializados en servicios basados en conocimiento con lo cual aquí está el embajador también Alan Beró con la representación argentina en Uruguay con el cual pueden también contactar y estar atentos a las agendas que se desarrollan en estas reuniones porque son interesantes hay talleres y mesas de trabajo por ejemplo el sector audiovisual fintech muchos tienen relacionado con la tecnología y es importante estar al tanto de eso también agradezco a los funcionarios de la secretaría Alejandro Bonilla y Analia Peña que han explicado bien los instrumentos que tenemos en la asociación para fomentar el comercio los invito tanto a las empresas en particular para poder utilizar la plataforma que tenemos Pymes Latinas acceso a mercado que es una herramienta y un instrumento muy importante todo lo que son los acuerdos las matrices para ver dónde hay ventajas comparativas todo lo que es la capacitación recuerden que eso también es gratis la capacitación del centro virtual de formación ustedes que están en contacto con empresas pueden acceder tienen cursos ahí sobre exportación de servicios como explicó la funcionaria en Analia Peña está en la página web eso se inscribe y es totalmente gratuito es importante que lo difundan porque es de acceso sin ningún costo y también todo lo que es la información comercial eso también es importante que lo tengan en cuenta que pueden acceder 24 por 7 y totalmente gratis también lo que se explicó Felipe Bertamini en relación de conexión empresarial esta herramienta que les puede ser útil para conectar con otras empresas en la región y me gustaría más que nada también felicitar bueno en el caso de Córdoba la presentación que hicieron de la agencia Pro Córdoba porque la verdad que no no conocía tanto yo sea argentino porque había más de 3.000 empresas en economía de conocimiento me sorprendió con lo cual espero que puedan aprovechar y potenciar que potenciemos en Aladi toda esta cantidad de empresas que están apuntadas a la tecnología eso es muy importante en economía de conocimiento y también el Atigma y el CIS el Contamín que tiene 126 empresas 40.000 talentos en tecnología 37 clúster eso es eso es fundamental y sobre todo el CIS que es la internacionalización de los servicios eso es súper importante el apoyo para internacionalizar los servicios así que también los felicito ahí a Joan Atantrianon y cuentan con nosotros en todo lo que necesiten incluso si necesitan alguna capacitación específica para los instrumentos de la LADY cómo se utiliza conexión empresarial cómo conocer la información de acceso a mercados si ustedes quieren conocer algún acuerdo si pueden tener algún algún tipo de ventaja o mismo flujos comerciales estadísticas de servicios eso quedan a disposición y pueden contactarse con la representación permanente y se coordina en cualquier momento para los empresarios eso estamos abiertos y a disposición de los países y las pymes que creo que es el tejido empresarial más importante del país así que le doy la palabra muchas gracias nuevamente quedo a disposición y le doy la palabra al embajador Alain Veró para cerrar el evento muchas gracias bueno muchísimas gracias gracias a los participantes el primer destinatario son los participantes muchísimas gracias a los expositores aquí Alejandro Analia Felipe muchísimas gracias a ustedes también a Jonathan y a Azul cuál es el objetivo de este ciclo país que es lo que estábamos hablando al principio es interesarlos a ustedes en ver cómo pueden utilizar las herramientas que están disponibles aquí en Alade para la inserción regional esto es regional América Latina los países los 13 países de la asociación Alade las herramientas están disponibles como decía el subsecretario Leroux las herramientas están disponibles son de fácil acceso son gratuitas es un elemento adicional un apalancamiento adicional que está a su disposición perfectamente utilizable es decir es una buena fórmula de explorar los mercados como decían antes ustedes no en forma intuitiva sino con conocimiento específico es decir tomar decisiones informadas que es lo más importante cuando tiene que decidirse cuál es la práctica que se va a dirigir hacia el mercado exterior entonces aquí tenemos una serie de herramientas muy importantes ya trabajadas elaboradas y disponibles un conjunto de información estadística muy importante compilada con bases científicas serias están provistas por los países es decir es información verificable y además está trabajada por la Alade para poder ofrecerla en forma más accesible a las empresas especialmente a las MIPIMES argentinas para nosotros es muy interesante el trabajo que se hace en Mar del Plata el trabajo que hace Pro Córdoba los invitamos como decía el secretario Leroux a que se incorporen a Alade y vean prueben y forman parte de las expectativas además hay capacitación disponible está la plataforma de grandes de las empresas latinas la plataforma creada por Alade tiene 40.000 empresas de la región o sea que es un lugar para facilitar estos contactos B2B y para que las empresas se interesen en contrapartes por más sus propios clústeres quizás regionales hay una serie de elementos la embajada argentina que es la representación permanente de Argentina para Mercosur y Alade está a plena disposición de ustedes para trabajar juntos y trabajar en la búsqueda de qué les interesa que la Alade les pueda proveer es decir ese es un poco el objetivo que buscamos es decir qué les interesa ustedes qué tiene la Alade y cómo se pueden juntar los dos los dos extremos para hacerlo positivo la referencia de la embajada es EMSUR como Embajada E-M Sur de Mercosur EMSUR arroba y después es MERCIC el acrónimo del Ministerio de Relaciones Exteriores punto gov punto ar MERCIC Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional Culto después se lo ponemos en el chat para que tengan todos los datos así que estamos plenamente a su disposición trabajamos juntos con la Alade siempre es decir tenemos un excelente vínculo y una especial intención de fomentar su participación de la participación de sus empresas en el mercado regional así que muchísimas gracias por todo del aporte les comentamos que ya fue puesto en el chat el mail de la representación embajador y bueno no queda más por decir después las palabras de cierre tanto del subsecretario como el embajador por lo tanto por lo tanto le damos un le deseamos un excelente término de jornada los invitamos para los que estén interesados para el día país mañana que le corresponde a Ecuador que tengan un buen término de jornada